Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os trae un nuevo vídeo como estáis viendo el título Hoy vamos a hablar de las 5 equipaciones más feas de todos los equipos de la serie A 2020-2021 Como siempre este es mi punto de vista, vamos a repasar locales, alternativas, visitantes, todos a todo Y voy a hacer el top 5 más feas Aquí arriba os dejo las que para mí son las mejores locales También a lo largo del vídeo veréis visitantes, veréis alternativas Y también la semana que viene haremos el top definitivo de camisetas que me gustan Pero hoy tengo que hablar de las que menos me gustan Como siempre en comentarios déjame cuáles son para ti las más feas de todos los equipos de la serie A También es importante que dejes un like, que actives la campanita para que te recuerde que todos los días a la serie de la España no subo vídeo Y que te suscribas al canal ya que no te cuesta nada y me haces muy feliz Hecho todo el spam, comenzamos Y comenzamos hablando de lo Spezia, la verdad es que me ha costado mucho hacer este número 5 No me termina de parecer fea la camiseta de lo Spezia pero ya sabéis que en el blanco como color principal no me termina de gustar Y luego creo que le meten como el marrón de secundario que lo encontramos en la parte de arriba También en la marca deportiva Cervis, también en esa publicidad característica del restaurante con el tenedor y demás No me parece fea del todo pero sí que yo creo que esta sería como la quinta camiseta que no me compraría Luego por delante hay otras cuatro, aunque luego matizaremos El caso es que esta camiseta me parece sosa, el color secundario no me gusta, el escudo de los Spezia tampoco es que sea de los mejores A nivel de patrón, a nivel de diseño tampoco me aporta nada y por eso esta camiseta creo que debería estar en el quinto puesto Vamos a ver con el cuarto puesto, en este caso encontramos la segunda camiseta de la Lazio Con este color verde chillón, no me gustan estos colores, lo habla con el verde, lo habla con el amarillo Es verdad que las pretinas y el cuello sí que me gustan en ese azul celeste, sobre todo las pretinas El macro en el negro queda muy bien, pero de por sí no me gustan las camisetas verdes Creo que además dentro de un campo de fútbol quedan mal porque cuando juegas A mí me ha pasado cuando juegas contra un equipo que va de verde Como que a veces tienes que dar un pase prácticamente sin pensar Y el verde se confunde con el terreno de juego También cuando lo veo en televisión, el año pasado recuerdo ver a la Real Sociedad que vestía de verde Y no me gustaba nada porque a veces se confundía o quedaba mal Y encima este verde chillón pues creo que queda aún peor Un verde oscuro o a veces algún verde que usa el Betis sí que me gusta Pero en este caso este de la Lazio no me gusta nada Y por eso para mí merece estar en el cuarto puesto de esta lista de las camisetas más feas de la serie Y vamos ahora con la segunda, tercera equipación del Benevento si no me equivoco Ya sabéis que el Benevento tiene varias equipaciones y no, bueno, os lo explico aquí Y en este caso Kappa hace una equipación en gris Siguiendo el tipo de contemplate de Kappa de subir escudo y propio logo muy arriba Pretina ahí muy marcada Y las sombreras con el Kappa en blanco Pero sobre todo este color en gris no me gusta O sea, creo que es demasiado apagado Yo siempre he defendido que el gris es un color muy interesante Que si se aprovecha bien puede quedar un camisetón Pero en este caso es demasiado oscuro, demasiado apagado Me transmite tristeza esta camiseta Me parece también muy muy sosa No mete nada ni con la publicidad Yo creo que se arregla aunque vosotros la estáis viendo sin publicidad Pero esta camiseta no sé, me parece tan aburrida, tan sosa Tan triste y tan lúgubre Si hablar Que la vamos a meter en el puesto número 3 Bueno, ya hablamos de ella en este vídeo Y tenía que colarse la segunda equipación del Inter de Milán ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, mola porque Nike innova pero no innova del todo bien Esta camiseta la verdad es que es un despropósito Aunque como os he dicho antes con los Pezzia De estas cinco camisetas creo que la única que me compraría Será el Inter solo por hacer la broma Y porque también es mi equipo Pero este juego así del mantel De las tres en raya, del ajedrez Como lo quieras ver no me gusta Es verdad que el cuello está bien aprovechado Pero las líneas esas quedan fatal Además con la publicidad de Pirelli queda muy mal Porque dejan ahí un huecazo en el pecho enorme A mí personalmente no me gusta nada Como digo esta equipación del Inter de Milán Y por eso, bueno, creo que más que merecía este segundo puesto Y yo sé que vosotros en vuestro top personal Seguramente la meteréis incluso en el número 1 Yo sé que mucha gente me va a hatear Que se van a pensar que porque soy del Inter voy a meter esta camiseta Pero de verdad que lo pienso Igual que pienso que la del Inter no me gusta Muchos habréis adivinado que si yo voy a estar del Milan La segunda camiseta en este caso del Milan No me gusta nada No me gusta nada O sea, el blanco es un color que no me gusta como principal Pero es que encima luego ese diseño que le mete Puma Que supongo que tendrá su explicación Es que no, es que no Mira, el blanco y el rojo a mí son colores que no me convencen mucho Bueno, el blanco sí me gusta El blanco es de mis colores favoritos Pero como principal me deja muchas dudas Y el rojo no es que me guste mucho Entonces si los mezclas y le pones un patrón horrible En mi opinión, esto es mi punto de vista Pues la verdad es que ha ido fatal El año pasado cuando hice el Top Feas de la serie 19-20 Que lo dices por aquí Metí al Torino, ¿vale? Porque vestía una camiseta en blanco Y con una especie de degradado como con burbujas en granate Y me parecía muy mal la camiseta que hizo Joma En este caso Puma lo hace parecido Solo que en vez de meterlo en la parte de los costados Lo mete en la parte central Entonces aún me parece más fea Es verdad que este rojo me gusta más que el granate que utilizo el Torino Pero no me gusta para nada No sé qué os parece a vosotros Desde luego a mí el patrón no me convence para nada Y no es porque sea el Milan, de verdad Creo que el Milan y Puma hacen buenas equipaciones Pero en este caso esta segunda equipación para mí Es la más fea de toda la serie A-2021 Así como chicos, espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que si siendo así podéis dejar un like Puedes suscribiros al canal Y activar la campanita Clink, 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 clink Para que recuerde que todos los días A las 7 de la española Estamos aquí subiendo vídeo Muy importante en comentarios me dejes tu top ¿Vale? Estamos hablando ahora de top feas Así que déjamelo Ponle notas a las que yo he dicho Reordename el top Ponme tu propio top Lo que te apetezca Pero me lo dejes en los comentarios Y nada, muchísimas gracias Por estar ahí un día más Te recuerdo que te puedes suscribir Aquí a mi izquierda Puedes seguirme en mi Instagram También hablamos aquí de camisetas Aquí debajo te voy a dejar Yo que sé El top 5 favoritas para mí De las visitantes Y nada, como digo Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Y mañana nos vemos en uno nuevo Adiós